Semidirecta, ¿no? ¿Tú te refieres a esto? O te refieres a esto, ¿no? Esto es semidirecta, ¿no? Porque como tiene la derivada de esto aquí La entidad del seno, ¿cuál es? Bueno, menos coseno ¿A eso te refieres? Sí ¿Con semidirecta? Sí, a eso no lo dejo en el diálogo Vale ¿Pero tú te das cuenta, o no? Normalmente sí Pero la de... Ahí, ¿se da una parte de los alimentos llenos de Reiki? Sí, ¿no? Ajá ¿Cuál es? Entonces esto, ¿para qué la vamos a repasar si te lo sabes? Vamos por lo duro Dejad line Vamos a la line ¿Vale? Te voy a decir que te has equivocado, ya está ¿Qué te voy a decir? Te has hecho bien, no ¿Pero tú crees en Dios o no? ¿Pero tú crees en Dios o no? Porque Dios te ayuda Yo creo en la fuerza Esto es una vergüenza, o sea Una vergüenza Te ponen esta integridad Dice ¿Sugerencia de cambio de variable? Tío ¿Pero qué me estás contando? ¿Dime lo estás dando eso? Esto es completita, ¿vale? ¿Pero está cambiando variable, no? No No No, que va Una vergüenza, vamos ¿Yo? Tienes que reemplazar de la primitiva Pero la primitiva es la integral Ahora, ahora Sí, esto viene todo seguido Esta es que es muy completita, ¿sabes? Porque esta te dice Tú Haz el cambio de variable Bueno A ver, una cosa Pues claro ¿Tú cómo pones diferencial de X? Yo lo hago así ¿Te suena o no? Ay, eso a la derivada De eso tendría que poner esto Vale, vale Esta mañana He iniciado a apuntarse Se han quedado las tres No, porque lo conocí Aún me dio a mi casa Ehhh Cuando llegué a mi casa Decidime de la mamá A que eché Y todo la venta de la calle Escusa Escusa Y además que lo tiene marcado A ver Lo tiene marcado Bueno, ¿qué? Ya que Bueno, ¿qué? Eso digo yo A ver Pero esto suena esto, ¿no? que a lo mejor usted lo hace de otra manera entonces ahora ya puedo sustituir y me queda integral de 2x pero x no es x x es t cuadrado porque estoy grabando un vídeo si no te diría lo que me ha hecho tu padre esta mañana ya ya pero me ha dicho que los calzoncillos no te los pongas sucios ni los de la vuelta vamos tu mismo yo ya tus cosas con tu padre tú ya te peleas con él ¿qué? simplificado un 2 y una T ¿vale? ya sabes lo que se siente ¿no? cuando eres famoso y aquí saca factor común se llama factorizar no, ya lo sé vale, ¿y ahora? ya me he llevado ahí ¿y ahora qué? ¿otro tipo? esto es muy típico en selectividad ¿lo de la qué? ¿de la maca? no es racional es racional entonces esta como tiene una raíz doble ¿qué hay que hacer? pues había que poner que lo hago con la integral había que poner que esto era una para la T y otra para el cuadrado ¿te acuerdas? y otra para T más 1 pero yo me acuerdo que yo lo que hacía es factor o sea el mismo múltiplo sí, ahora sí ahora ahora tienes que hacer yo voy a T cuadro más T más 1 y voy a tapar no tapaba uno lo que me quedaba lo ponía arriba entonces aquí si tapa te queda T y T más 1 no, no, no tú yo lo pongo del tirón también nos quedamos para ingeniero pues vamos para ingeniero ¿cómo decís uno el alumno mío? ingeniero ¿tú querés ingeniero? yo para ingeniero no voy yo no te preocupes no me quedo un calcio ahora voy se va a marcarigia pues mañana mañana viene uno ese ¿por la mañana? a las 10 viene de Málaga para que yo le dé clase ¿eso es lo que tú conmigo? no, no ¿eso no es? ¿no es la clima? no, eso es Pitágoras lo que tú estás dando es esto, hijo eso es Pitágoras y esto no lo estás dando parece, parece pero se aprende entonces se aprende Salah lo malo se aprende más fácil y ahora tengo que coger dos números no tengo que coger tres, ¿no? la raíz el cero lo tengo que coger el uno también ¿qué otro número cojo? menos uno menos uno ¿pero por qué la raíz? porque se me va sí, sí no, pero menos uno no es una raíz menos uno es otro pasa cada vez pasa cada vez pasa cada vez y igual habrá el denominador la cero las raíces el denominador son cero y menos uno y el uno pues de regalo claro es que te pone otro entonces B vale uno si te vale uno me queda dos A más dos B más C y te igual a menos uno me sale la me sale la C que C vale uno también ¿vale? entonces me queda que uno es dos A menos uno me da menos uno uno sí y ya una vez que la tengo bien subita pues ya ahora lo pone bonito ¿tú lo divides o las pones en el bilón? ¿cómo? yo es que la pongo un buen ejemplo uno o sea menos uno partido de T diferente de T más y lo voy separando en un lado ¿cómo así? si no si no lo pone separado esto sería menos logaritmo neperiano de T más ¿cuál es la integral de uno partido de T cuadrado? se lo pone como potencia lo pondría yo menos uno partido de T y ya deshago el cambio de variable no hazlo o sea la derivada de T es uno ¿no? y ahora al lado de T se restaba uno menos ¿no? era equilado de n más uno partido de n más uno vale se trata de menos uno partido de menos uno porque ha multiplicado por menos uno por T ¿sería? está abajo da igual está abajo tú eres ingeniero claro